de los guicholes para miseriosos otra vez en Choche, en Sanabrias Topilejo Bairacumbia Panamazo Rape Chavito de las Cuatro Poeta de la Cosa Inolviendo Fernando Poeta Mi ahigado Julio César Saludos para Axelino Mora Mi compadre Trost Santo Domingo Coyoacán Manamazo Licenciado Laí Pepito Miss Puro Megabano Ponte Bonavai Nacigarito En el Paneón Mugercito En la Iglesia Santito Quieren saludos a mis canalistas Jorni y Papis Vaya pa' acá Se ganan los pasos prohibidos Super Juárez Sonido Panamá Mis papás que salen del cielo La familia Morán presente V pensamiento V pensamiento Un gran en caballero Buscar el loco de la cruz Ana de Zambero Martin Los vecinos con el pecho Los Megabatos Los Megabatos De regreso Dragones Blue Master Araceli Toluca El Ministerio Toluca Mario Guadalupano El famoso fitness Porque te seguimos Tu ritmo, tu sabor, saludos Perron Saludos para el Raya, el Pérez Grupe Fanny Porque San Pedro Mati Panamazo Llegaron los vagos Los yeah, yeah, yeah Scrapies El famoso Pero el pequeño Vierni Tu no te emplea el mandazo Las chicas son y locos Ale rica que se duró a ti Los angelitos Los angelitos faster El famoso panel Pokémon de conmary La mano cigosa De crucero del Puñeca Morelos Todos los chicos patria Buenavaca Morelos Saludos para acá el Cosme Over, Oversito Oversito Manamazo 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 Y Gumi con cara de publicidad medina Colonia Romero y Rubio Recordando el cuando andábamos Tu solo bailiste de mí Y en mi aguado en mi Llegó Manexa Violino del Puñeca Concretto Maité Cheche Trizengania Toda mi gene de Xochimilico Ola Cachito Miguel nunca está en las alturas Venid a los traviesos En todas sus travesuras Cuyo María Arturo Los gano la chaca Ray Xochitl Miguel Ixel Mari Loreto Gatito Maite Sonidero en Villa Victoria Centro del Cerrito Organización GTS Agus Pequeña Belencita Angelitos Master Niño del Corazón de Ángel Pokémon Mami Aquí es Baira Hermosa Mayra Gaby Rojas New York Los veros Mi compadre Sanabria Choche Toda la vida Panamá El Pino El Pino